Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Abel Franco. Hoy os traigo un vídeo de esta estupenda guitarra, Yamaha Pacifica 1611 Mike Starr. Como todos sabemos, Mike Starr es un reputado guitarrista de Jazz Fusion con una dilatada carrera, habiendo tocado con los más grandes, desde Miles Davis, los hermanos Brecker, Dennis Chambers, el mismísimo Jacob Astorius, Dave Wekel también, una cantidad tremenda de músicos de muy alto nivel durante muchísimo tiempo. Además de su discografía en solitario con sus 15 discos, ha colaborado en multitud de festivales directo, acompañando a artistas, como he comentado, y también con muchas colaboraciones en estudio. Mike ha trabajado de cerca con Yamaha para desarrollar este modelo Signature con sus preferencias personales y como resultado tenemos esta muy bonita guitarra, este precioso instrumento, con cuerpo de fresno, como podéis ver aquí, un fresno muy bonito, ligero, no es una guitarra pesada para nada, tapa de fresno también, tiene aquí este binding color crema, mástil acabado al aceite de una sola pieza, no lleva día pasado a una parte, clavijeros vintage cerrados por detrás, tiene un radio de 7 y un cuarto, un radio muy pequeñito, lo que hace que tenga una curvatura pronunciada. Esto lo que obliga es que las cuerdas estén ligeramente más separadas que los radios muy grandes y con ello nos da un sustain mayor, nos da una calidez y un cuerpo más notable a tanto las acordes como a las melodías. Tiene una pastilla Seymour Duncan 59 y una Seymour Duncan Hot Rails también. Selletas individuales, selector de cuchilla de tres posiciones, volumen y tono. La principal innovación que aporta la 1611 frente a su antecesora, la 1511, se basa en el tratamiento IRA, Initial Response Acceleration. Este tratamiento lo que trabaja directamente sobre la madera a nivel molecular es la expansión de sus fibras y la optimización del material para eliminar tensiones, para favorecer el aumento de armónicos, un tremendo sustain y una gran fluidez a lo largo de todo su registro, de toda la tesitura del instrumento. Esto lo que nos va a dar es una sensación de que el instrumento lleva mucho tiempo tocándose, aun siendo nuevo. Muy buenos acabados, instrumento ligero, muy bonito, muy cómodo, con este rebaje aquí para apoyar antebrazo, que lo hace muy confortable y con un tacto realmente agradable. Vamos a pasar a escuchar esta mic-star. 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 Vamos a pasar a escuchar esta mic-star.